La buena semilla para hoy se encuentra en Isaías 30.15 Así dijo el Señor, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. La reflexión de hoy se titula, ¿De qué sirve confiar en Dios? Primera parte. El rey Joram reinó en tiempos del profeta Eliseo hace unos 900 años antes de Cristo. Vivía en Samaria, ciudad muy corrompida, y se preocupaba muy poco por Dios. Pero Dios, quien es paciente, le advirtió varias veces por medio del profeta Eliseo sobre las trampas que el rey de Siria le tendía, y lo liberó del peligro. Sin embargo, Joram permaneció sordo a los llamados de Dios, y continuó despreciándolo. Cuando Joram oyó esto, se horrorizó. En vez de arrepentirse y pedir ayuda al profeta de Dios, atacó a Eliseo. Lo acusó de ser responsable de todos sus males. Quiso deshacerse de él y ordenó decapitarlo. Pero Dios protegió a su profeta. Las intenciones de Joram fracasaron y pronunció palabras amargas. Verso 2 Reyes 6.33 Es como si hubiese dicho, ya que Dios me hizo mal, ¿de qué sirve confiar en él? Y en vez de arrepentirse e ir a Dios, lo acusó, se rebeló y le dio la espalda. Amigo oyente, esta es precisamente la reacción de muchos de nosotros. La desobediencia del hombre y su pecado introdujeron el sufrimiento y la muerte en este mundo. Como Joram, el hombre, sufre por su propio error. Dios lo protege, lo llama y trata de atraerlo hacia él. Pero él se revela y acusa a Dios. Ese Dios que lo ama y lo llama pacientemente. Como dice en Isaías 30.18 El Señor esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque el Señor es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Continuaremos en nuestro próximo encuentro hablando de este tema. Suscríbete. Suscríbete.